Estamos acá en el barrio San Cayetano, precisamente en la casa de la señora Gladys Barreto que conjuntamente con todos sus vecinas ha ideado la posibilidad de embellecer el frente de las casas y bueno, yo dejaría justamente a la señora Gladys Barreto que nos comente cómo es que surgió esta cuestión de mejorar en esta época del año que no estamos ni en Navidad ni en ningún gran acontecimiento pero es el trabajo que las señoras de este barrio quieren hacer. A las mujeres que hoy vinieron acá por el proyecto Pintando Mi Barrio y es una alegría porque va a cambiar el barrio, va a cambiar la imagen del barrio porque por ahí se ve muy apagado, no tiene vida y pintando las casas un poco más va a cambiar y quiero agradecer al señor Cipollini porque eso fue promesa de él hace ya cuantos meses pero lo cumplió y ahí tenemos, estamos todas contentas porque al final se cumplió, igual que se cumplió lo de la tierra también que muchas de mis vecinas rellenaron su terreno y gracias a él y a Raquel también porque ella también colaboró con Pintando Mi Barrio En este proyecto del municipio Pintando Mi Barrio hoy se ha hecho realidad, hoy las mujeres de acá del barrio están contentas son unas mujeres luchadoras, trabajadoras y que bueno que ellas mismas están por pintar sus casas y esto es una alegría así que muchas gracias por esto, no solo como dijo Gladys Barreto se está cumpliendo el tema de rellenar los terrenos queremos también embellecer las calles y bueno estamos luchando por eso, por eso que le pedimos a la comunidad los escombros para poder hacer en todo porque estas callecitas se inundan cuando llueve entonces gracias, gracias a todos los que han colaborado y bueno por supuesto gracias a Gerardo Cipollini nuestro intendente y a Bruno Cipollini gracias